En este ciclo, pensé en hacer un concierto diferente, un poco especial, dándole mayor protagonismo a la palabra, o poco menos lo que es la palabra dentro de la música. Y pensando en diferentes puntos sobre los que me gustaría hablar, uno de ellos, el primero que me vino a cabeza es que muchas veces me preguntan en las entrevistas ¿Qué sale primero? ¿Qué nace primero? ¿La música o la letra? Y claro, es muy variado, yo creo que cada artista o autor escribe a su manera. Yo tengo de todo, tengo canciones que han salido de sobre una melodía, que trae una palabra a la mente y a partir de eso, pastinando de dilo, sale una canción. Otras, a veces sale directamente, según estás tocando, música y letra. También porque yo creo que cuando tienes una canción dentro, tienes que sacarla. Y esas canciones que nacen a la vez son esas que están ahí dentro. En este caso, la que voy a interpretar ahora con mis compañeros, nació así, música y letra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.